¿Tienes pareja? ¿Tienes novio? ¿Estoy en una relación con un coreano? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue? ¿Estoy trabajando algo aparte de YouTube? La respuesta es... ¡Añón! ¡Añón! ¡Osua! Bienvenidos aquí a mi casita en Seúl, en Corea del Sur. Yo soy Hanna, tu coreana favorita, pero si estás aquí por primera vez en este canal y aún no me conoces, yo me llamo Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español, así como puede ser. Hoy los invito aquí a mi casita, por favor siéntense cómodos y entren nomás, que estoy súper feliz, súper contenta de estar con ustedes. Además, no sé si pueden escuchar, pero afuera está lloviendo bien fuerte, así que ¿por qué no quedarnos aquí en casita todos tranquilos, cómodos y relajados? Como pueden ver en el título, el día de hoy voy a estar respondiendo todas sus preguntas de ustedes. Hace un par de días o semanas les he pedido por mi Instagram que me dejaran algunas preguntas, algunas dudas, algo que quisieran saber sobre mí. Y ¡guau! Realmente me dejaron muchas preguntas. Primero, muchísimas gracias por todas sus preguntitas. El día de hoy voy a estar respondiendo todas sus preguntas. Bueno, no todas, porque eran muchas, pero voy a tratar de responder las que más se repitieron, las que más me hicieron hasta ahora. Como este va a ser un video así platicando tú y yo, ustedes y yo, en confianza, relajados. Primero vayan a traer sus tecitos, sus cafecitos, sus palomitas, tamales, pan con chicharrón, salchipapá, lo que ustedes deseen. Yo también me voy a traer mi agüita y mi celular, que por ahí están todas las preguntas de ustedes. Chrome, ¿está que por acá? La primera pregunta me hace Melisa. Hola, Hanna, ¿qué edad tienes? Hola, Melisa. Bueno, esta es una de las preguntas que más se ha repetido, creo. Pero sé que por aquí hay nuevas personitas que recién se unieron al canal, que tal vez no me conocen tan bien y están un poco así perdidos, como ¿Quién es ella? ¿Por qué habla español? ¿Qué está haciendo? Así que también voy a estar respondiendo estas preguntas así básicas rápidamente. Primero, yo nací el año 99, tengo 21, edad global, edad normal, y edad coreana tengo 23. Lo que pasa es que en Corea tenemos una forma muy extraña de contar la edad. Se cuenta la edad desde que el bebé está en el vientre de la mamá. Así hayan nacido con 9 meses, igual cumplen un año. Pero eso no es todo. Además de eso, todos los coreanos aumentamos un año cada primero de enero. Incluso tomamos una sopa que se llama tofu de pastel de arroz. Tomar esa sopa es como que estamos aumentando un año. Y por eso, en mi caso, yo nací el 6 de diciembre. Soy de diciembre. Entonces, ya nací con un año. Y después de un mes, el primero de enero, otra vez aumenté un año. Después de un mes, aumenté otra vez un año. Así que en total me aumentan dos años. Y es por eso que tengo 23, edad coreana. Pero mi edad global, la edad normal como de ustedes, es 21. Ya sé que es un poco confuso, mucha matemática por aquí. Pero bueno, tal vez en otra ocasión les cuento un poquito más sobre este tema. Y pasamos a la siguiente pregunta. Como pueden notar en mi nombre, Hannah Coreana. Soy coreana, soy de Corea del Sur. Nací y crecí en Corea. Pero, pero, aquí viene un detalle. Mi padre es surcoreano y mi madre es peruana. Es por eso que aprendí a hablar así el español. Y también he estado un tiempo en Perú. ¿Cómo aprendiste a hablar el español? Esta pregunta se relaciona a la pregunta anterior que les he respondido. Gracias a mi mamá yo tuve la oportunidad de aprender el español desde pequeña. Sabía hablar algunas palabras, algunas frases básicas. Pero de verdad era algo muy básico, algo mínimo. Que cuando luego fui a Perú, igual se me hizo muy muy difícil de aprender el español. A ver, a ver, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Dónde vives actualmente? Es una historia un poquito larga, pero les voy a hacer así un resumen. Bueno, como les comenté, yo he nacido y crecido en Corea del Sur. Pero, como a la mitad de la secundaria, no acuerdo muy bien si era segundo de secundaria, creo. Toda mi familia nos fuimos a Perú. Y estuve ahí unos 7 años. De hecho, estuve hasta el año pasado. Y el año pasado, en noviembre, regresé a Corea del Sur. Hasta el día de hoy que estoy aquí. Así que esa es más o menos la historia. Y sí. La siguiente pregunta es, ¿cuál prefieres, español o coreano? Bueno, sinceramente, como el coreano es mi idioma natural, el idioma que yo crecí hablando, obviamente se me hace mucho más fácil. Es el idioma que lo domino así, intuitivamente. Pero el español no es así. El español es un idioma que ya luego yo aprendí. Entonces, tengo que estar pensando si está correcto, si estoy hablando bien. Al principio me acuerdo, cuando fui por primera vez a Perú, muchas personas me decían que no tenía acento. Que hablaba como un robot. Como en cada país de América Latina tienen un acento especial. Y en Corea casi no tenemos un acento. Casi todos hablamos así, muy tranquilos, sin acento. Entonces me decían que hablo como un robot. No sé si ahora ustedes me notan con algún acento. Pero al principio era como que, hola, ¿cómo estás? Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Algo así. ¿En qué trabajas o estudias? Primero, yo aún soy estudiante. Soy universitaria y mi carrera es marketing. Estoy estudiando administración y marketing digital. De hecho, ya estoy en el último año y en el último ciclo. Ya voy a acabar. Pero estoy llevando ahorita un curso de verano. Termino ese curso y ya, fin, termino con todo. Sobre mi trabajo, me han preguntado muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre esto. Sí, estoy trabajando algo aparte de YouTube, de hacer contenidos, hacer videos. Y bueno, por fin, hoy les voy a dar esta respuesta. Y sí, sí me estoy dedicando a algo aparte de hacer videos, de ser creadora de contenidos. Realmente crear contenidos y mi canal de YouTube, mis redes sociales, son como parte de mi hobby. Como mi pasatiempo, pero mi pasatiempo favorito. Y desde un inicio siempre fue así. Yo empecé con mi canal de YouTube cuando estaba en Perú hace unos años. Para ser más exacta, empecé a hacer videos así constantemente desde 2019. Y yo empecé en YouTube a hacer así contenidos porque era una época que tenía mucha, mucha soledad. Era como mi etapa oscura. Y sí, así empecé para distraerme, para divertirme. Y hasta el día de hoy, que gracias a ustedes que se unieron a este canal, estamos ya siendo más personitas por aquí. Estamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por eso. Pero bueno, regresando a la pregunta. Sí, sí me estoy dedicando a algo aparte de YouTube. Que ese sería como mi trabajo principal. Pero, pero aún no les puedo contar porque justo este va a ser una sorpresa. Les voy a estar contando muy, muy, muy pronto. Sí, por un video. Así que quédense pendientes, quédense atentos que ya les voy a estar contando la noticia. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta que es una de las que más se han repetido. ¿Tienes pareja? ¿Tienes pareja? ¿Tienes novio? Todos chismositos. Me hicieron muchas preguntas al respecto. La respuesta es... No. No tengo pareja. No tengo novio, ni novia. Nada, nada. Estoy sola. Enamorada de la vida. Realmente fuera de bromas, no. No tengo pareja. No sé por qué muchos piensan que sí, tengo pareja, pero no. No sé, no sé si en sus países también, pero pasa que en Corea. Ahora que estoy volviendo a Corea, después de siete años de haber estado en Perú, estoy notando unas diferencias. Veo que en Corea casi la mayoría tiene pareja. Todos, o sea, no todos, pero la mayoría tiene pareja. Siempre están ahí entre parejitas. Y noté que por parte es también un poquito de presión social. Como todos tienen, se siente un poco extraño no tener. No sé si me dejo entender. Incluso en Corea existe algo que se llama sogeting, que es como una cita a ciegas. Sales con alguien con el propósito de ya ser pareja. Entonces siempre a mi alrededor también conozco a muchas personas, muchos amigos, amigas, que siempre están pendientes a estos sogeting para estar con pareja, para no estar solos. Pero realmente, a mí, es mi opinión personal, pero no me gusta mucho este sistema. Yo siempre he sido alguien que prefiere algo natural, algo como en las películas o en las series. No sé si tal vez he visto muchas series, pero bueno, yo prefiero algo así, más natural, más casual. No me gusta un encuentro así, forzado. Entonces, por el momento estoy sola, soltera. Tal vez si por ahí conozco a alguien, ¿quién sabe? Perdonen para los que estaban esperando un gran chisme, tal vez. No hay ningún chisme, nada especial por aquí. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Mi signo zodiacal, en coreano se llama plorchari, es sagitario. Yo soy sagitario. Que levanten la mano todos los sagitarios. Yo nací el 6 de diciembre de 1999 y por eso soy sagitario. Un pequeño dato. En coreano, sagitario se dice, ¿Por qué no audicionaste para ser idol? Creo que últimamente hay muchas personas que tienen el sueño de ser idol, cantantes, o tener un trabajo así relacionado al mundo de entretenimiento, especialmente en Corea. Yo creo que es por el K-Pop, pero también quería mencionar que siempre tienen que pensar muy, muy bien al elegir una carrera o al pensar algo que quisieras trabajar en el futuro. Porque, por ejemplo, hablando de la industria del K-Pop, sinceramente es un trabajo así que se ve bonito, divertido, pero hay que saber que no todo es así, no todo es como estamos viendo. Detrás de eso hay muchísimo, muchísimo trabajo, mucho sacrificio. Entonces sí, es algo que tienen que tener en cuenta. Pero personalmente en mi caso no, nunca lo he pensado seriamente para audicionar, para ser idol, para ser cantante, no. Sinceramente de pequeña no sabía qué quería hacer exactamente. Simplemente decía que voy a ser médica, que voy a estudiar medicina, porque era el trabajo que más decían a mi alrededor en la escuela. Todos decían que querían ser médicos, dentistas, pero luego ya en la secundaria descubrí que no, realmente no es algo que yo quisiera trabajar. Por el momento así, siendo creadora de contenidos y también haciendo mi otro trabajo, que ya les dije, que ya les voy a contar muy pronto. Me siento bastante contenta, bastante bien, me gusta muchísimo. La siguiente pregunta. Una de las preguntas más solicitadas, más deseadas también. ¿Cómo haces para mantenerte delgada? Yo creo que esta pregunta me la hacen bastante porque también hice muchos contenidos relacionados, como mis rutinas de ejercicio, mis tips de dieta, cómo bajé de peso. También les he mencionado que yo antes estaba en sobrepeso. Entonces creo que por eso también me preguntan mucho sobre este tema. Y por si no han visto, por ahí tengo varios videos, mis tips de cómo bajé de peso, cómo hago para mantener un estilo de vida más saludable y sostenible. Por aquí abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el link de los videos. Así que después de ver este video, pueden ir a verlo ahí. ¿Fuiste popular en la escuela? La verdad no sé cuál es el estándar de ser popular en la escuela, pero primero en Corea, cuando estaba en la escuela en Corea, era una alumna bastante sociable, con muchos amigos. Me gustaba mucho salir, planear y hacer cosas con mis amigos, pero no sé si eso es suficiente como para ser popular. Y luego cuando fui a Perú, en mi etapa escolar en Perú, definitivamente no, no diría que fui popular, para nada. Más bien, esa fue una época bastante oscura en mi vida, porque en primer lugar, cuando nos fuimos a Perú, sinceramente, siéndoles súper honesta, al principio se me hizo muy difícil de acostumbrarme. Como Corea y Perú son países totalmente, absolutamente diferentes, al llegar a Perú, había muchas cosas que me chocaron, muchos choques culturales, muchas cosas que no me acostumbraba, incluso no hablaba bien el idioma. Además, me metieron a una escuela alemana, donde te enseñan alemán en español. Entonces, imagínense que yo ni siquiera hablaba bien el español, que me enseñen alemán en español. Entonces, yo creo que con todo ese cambio de país, cambio de cultura, creo que también eso afectó en mi personalidad. Como que ese tiempo mi personalidad cambió un poco y me volví una chica más callada, más tranquila, más tímida. Igual hice muy, muy buenos amigos que amablemente me incluyeron, que me ayudaron muchísimo para acostumbrarme, también me ayudaron con mi español. Aunque también habían algunas compañeras que me hicieron sentir muy mal, como imitando mi acento, mi español, que no era muy bien en ese entonces. Cuando llegué apenas a Perú, Corea no era muy conocido como lo es ahora. Entonces, se burlaban, se reían de Corea. Aunque bueno, era hace unos años y todos vamos madurando. En ese entonces, sí me sentí muy, muy mal, pero no todos fueron así. Como les dije, hice muy, muy buenos amigos que hasta el día de hoy tengo contacto y los quiero muchísimo si están viendo esto. ¿Prefieres un coreano o latino? No sé por qué me preguntan tanto esto. Si prefiero un coreano o un latino. Sinceramente, ahora no me importa tanto la nacionalidad. Yo creo que es algo que no es tan importante al final de una relación. Pero antes, hace unos años, sí pensé que tal vez en un futuro, si tengo una pareja, si estoy en una relación, tal vez sería más fácil entenderme como un coreano porque nacimos y crecimos en la misma cultura, tenemos los pensamientos similares. Pensé así, pero últimamente ese pensamiento ha cambiado. Por fin, lo que importa es qué tan bien te llevas con esa persona, si te puedes comunicar con esa persona, sus pensamientos, sus valores, muchas cosas que son más importantes que la nacionalidad de una persona. Así que realmente a mí no me hace tan importante si es coreano, si es latino, si es de otro país. La verdad, no. Para mí, creo que lo más importante es que sea una persona que pueda conversar, que tenga intereses similares. Me gustaría que sea una persona divertida y conversadora porque como ya pueden notar, a mí me gusta mucho bla, 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 conversar. Así que eso. Hola, Hanna, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu K-drama favorito? Mi K-drama favorito hay muchísimas. El año pasado me la pasé viendo muchas series coreanas. Entre ellas estaba The King, El Rey, Eterno Monarca, Ikema Klaas, Goblin, Tukevi, Boys of Warflowers y realmente he visto muchas series pero creo que la que más, más, más me ha impactado y me ha gustado desde el comienzo hasta el final es Goblin. Esa es mi serie favorita hasta el momento. Pues tal vez puede cambiar en un futuro si veo alguna otra serie que me impacte más. Por el momento esa es mi serie favorita y si no lo han visto tienen que verla de verdad. Es que no saben dónde se están perdiendo. Tienen que ir ahora mismo, no ahora mismo pero después de ver este video vayan a ver Goblin. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta es algo que siempre ustedes me preguntan por todos lados, por Instagram, por YouTube, hasta me mandaron correo por esto. ¿Cómo se conocieron tus padres? Bueno, como les conté que mi papá es coreano, mi mamá es peruana, muchos quieren saber el chisme de cómo se conocieron ellos, dónde, cuándo, cómo pasó, qué fue. Sinceramente esta es una historia muy larga, muy extensa, larga, que me quedaría aquí horas y horas hablando, podría hacer un video completo hablando de esto. Cuéntenme en los comentarios si quisieran saber esta historia para hacer un video, un story time contándoles cómo se conocieron mis papás así con todos los detalles porque realmente es una historia muy interesante pero muy larga. Entonces, ahorita les voy a hacer como un pequeño resumen, no toda la historia pero algo como pequeño. Ellos se conocieron en Perú, no en Corea. Mi papá viajó a Perú y en lo que estaba en Perú ahí se conoció con mi mamá y ¿dónde? En una estación de bus en la estación de un bus. Si quieren saber más esta historia de amor hermosa, pues déjenme en los comentarios si les gustaría ver o no para hacer un video de story time. Ya estamos casi por terminar de las preguntas que he seleccionado para el día de hoy. Es, ¿tienes alguna operación, alguna cirugía? Sí, tengo una cirugía, la única y última, espero que sea la última, fue la cirugía de la vista. Antes, anteriormente tenía muy mala vista, yo usaba lentes, usaba lentes con mucha medida porque no veía bien de lejos. Entonces, el anteaño pasado, sí, el año 2019 cuando vine a Corea me hice la cirugía de la vista. Es por eso que ahora estoy así, sin lentes, libre, ya veo todo muy bien. Y justo después de mi operación hice un video explicándoles todo el proceso de mi operación, cómo fue. Por si les interesa les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link del video también, así que luego pasense a ver ese videito. Bueno chicos, eso fue todo, espero que les haya gustado mucho, mucho esta sección de preguntas y respuestas. Realmente habían muchísimas preguntas más pero no he podido responder todas. Imagínense si me quedaría respondiendo todas, no se acabaría este video. Pero no sé, ¿qué les parece si hacemos más seguido este tipo de contenidos? Y también cuéntenme algo sobre ustedes, algún dato, algo de ustedes que quisieran que yo sepa. Cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto en mi próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!